...presentando los días 28 y 29 de noviembre en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana con dos funciones a las 7 de la tarde y a las 9.30 de la noche. Aquí hay unas palabras de Sergio Goyri que explican más a fondo en qué consiste esta obra, que pueden ustedes apreciar aquí en Tijuana, como les digo, basada en un libro que ha vendido... De John Gray, ¿no? ...muy cercano a lo que es la superación personal y estos temas psicológicos, ¿no? Aquí está Sergio Goyri, a ver qué nos dice. Les quiero recomendar esta obra por muchas razones, obviamente, porque está basada en un libro que fue un bestseller que vendió más de 75 millones de copias alrededor de todo el mundo. Es del autor John Gray. Y bueno, cumple con muchos cometidos. Primero, cumple con traer a la gente al teatro, con que la gente se divierta muchísimo. Y lo más importante para mí es que la gente cuando sale se lleva un mensaje positivo para ponerlo en práctica en su vida de pareja. Eso es lo que yo considero más importante. Hace tres años yo venía ya buscando un monólogo para hacerlo y no me había encontrado con un monólogo nuevo, fresco, innovador. Y bueno, Rubén Lara, el productor de esta aventura, me habla, me invita. Y por supuesto, sin leer el libreto, lo acepté. Para mí, bueno, pues es un privilegio estar en este escenario, en el Poliforum, dirigido por Otto, en una producción de Rubén Lara y con un texto de John Gray. Y además, bueno, que a la gente le guste. Es verdaderamente importante. Ya después de 36 años es el trabajo más importante que he hecho en el teatro. Y mire que he hecho cosas como el Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca, este, aquel Tiempo de Campeones, que fue el premio Pulitzer, el Zoológico de Cristal, cosas así. Pero este para mí es el trabajo más importante. Los invito a que vengan al Teatro Poliforum y a todos los amigos de provincia cuando estemos en los teatros de sus ciudades. Su amigo Sergio Goy. Imaginemos. Ustedes se conocieron el día... Bueno, pues ya escuchamos a Sergio Goy. Qué curioso que todos los actores siempre en su programa, en su proyecto actual, siempre dicen es el mejor que hemos hecho, ¿no? Bueno, pero hay que recordar una cosa. Sergio Goy ya se había presentado en la ciudad de Tijuana con este mismo monólogo y con gran éxito, ¿eh? O sea, hasta la gente se quedaba afuera. Y pues sí, o sea, él comentó en una rueda de prensa que cuando estuvo aquí la primera vez presentando esta obra, que es muy difícil para un actor pues estar frente al público en vivo, ¿verdad? Y que toda la atención sea para él. Que no es lo mismo cuando hace películas, telenovelas y que pues que es una gran responsabilidad, ¿no? Y que sí, es un sueño y un reto para todos los actores. Y él pues este es su reto y lo ha hecho bastante bien. Sí vale la pena verlo, te hace reír, bueno, y invita a la gente, o sea, está interactivo, está divertido. Y aparte pues él sale, ya ves que él pues lo hace de malo, de bueno, de mujeriego. Y aquí se ve la parte como el seductor, como el que él ya sabe cómo vamos a tratar a las mujeres, pues porque él ya tiene el conocimiento de leer este libro, ¿no? Para entender cómo son las mujeres. Pues a ver qué resulta de esto, vamos a tener más información al respecto de cultura y espectáculos. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos, gracias. Continuando con, concluyendo con el tema de las obras de teatro, otra que estaba anunciada precisamente para hoy. Y es una obra de, de hecho es la única que sí me daban ganas de ir a verla. A mí también. Es la de Rojo, una obra que estrelladista Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Se canceló la obra y de hecho a lo mejor todavía hay mucha gente que ni está enterada. No se preocupen, se le van a regresar lo que costaron los boletos y va a presentar en el Centro Cultural Tijuana. Y por cuestiones ajenas a este Centro Cultural, pues no se, se canceló. Aunque se maneja que podría venir una fecha próxima. Víctor Trujillo, pues, viéndolo aquí en una faceta muy diferente a la que solemos verlos toda la mañana, ¿no? En ese personaje del payaso malévolo y sarcástico. Y aquí en esta obra él interpreta a un pintor expresionista, Marc Rocco, y comparte el escenario con el joven actor Alfonso Dosal, que hace las veces de su discípulo Ken. Esta obra había despertado mucho interés y ha despertado mucho interés donde se ha presentado, principalmente ahorita en la Ciudad de México. Una obra que se centra en 1958, época en la que el pintor se convierte en alta la fama después de hacer una serie de murales para el lujoso restaurante Four Seasons en Nueva York. No obstante, en otra faceta de esta obra el pintor se muestra muy vulnerable, muy ambicioso. Y, en fin, es un retrato de, ahora sé, de la vida de un artista que siempre van a ser muy complejas y a veces muy dramáticas. Víctor Trujillo hace este personaje y, como te digo, había mucho interés en verla, ¿no? Pues sí, porque es otra faceta que no conocemos de Víctor Trujillo. Es un gran periodista, sin duda, y pues verlo ahora actuar, ¿verdad?, y hacer esta propuesta en escena, ¿no?, de este pintor Marc Rocco. Pues es un desafío, ¿no? Me imagino que debe estar muy buena la obra y vemos ahí más o menos en la pantalla, pues, que sí, que sí, trae, pues, la frustración, ¿no?, que es lo que se maneja aquí, ¿no?, más que otra cosa de un pintor, ¿no?, de la parte oscura, la que no se ve, ¿no?, porque siempre vemos la parte bonita, ¿no?, la de las exposiciones y... Pero que hay un trasfondo muy fino y, pues, estaría interesante, ojalá y venga y aquí lo esperamos para que nos... Aparte, yo me quedé con las ganas de conocerlo porque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, de entrevistarlo y de ver su actuación. Fíjate que Víctor Trujillo como personaje es una cosa que llama la atención, es completamente distinto a Broso, a Broso. Y es lo que mucha gente de repente le crea confusión, pues ya sabemos que Broso no tiene pelos en la lengua, es irreverente, sarcástico, grosero. Y Víctor Trujillo, la gente que lo ha tenido cerca, dicen que es completamente lo contrario, introvertido, de pocas palabras, hasta tímido. Ah, yo conozco a alguien así, yo no sé, se parece a Juan Carlos, ¿era? Su caso es que es un actor, es un actor y, pues, ellos pueden vivir el personaje. Pues, ahora sé que cada personaje, ese es el reto, sería una personalidad totalmente distinta y hay el interés, ¿no?, de verlo en esta faceta que sin duda va a ser totalmente diferente a lo que le hemos visto en la pantalla, que básicamente es asombroso. Pues sí, nos queda debiendo. Y sobre todo otro personaje que me quedó muy bien, la Beba Galván. Ay, buenísima, buenísima. Y tenemos rato que no la vemos, ¿verdad?, la Beba. Por lo menos en televisión, no, pero aquí en el Estado tenemos a un personaje muy famoso en la política que es conocida como la Beba Galván. No les voy a decir más, ¿eh? Hay que averiguar quién es. No les voy a decir más. Y que anduvo por acá, cambiando de tema, el rey de la trompeta. Fíjate que esta semana, la verdad, Tijuana vivió uno de los momentos más históricos porque se le hizo un homenaje a un maestrazo. Él es, le dicen, el padre de la trompeta, don Miguel Martínez, un señor, ¿verdad?, que luchó hasta donde pudo para conseguir que la trompeta pudiera formar parte, ¿verdad?, del mariachi. Porque el mariachi, pues, ustedes bien saben, ¿verdad?, se compone, pues, de puros instrumentos de cuerda. Y, pues, él, pues, ahora, gracias a su valentía, ¿verdad?, pues, pudo convencer al mundo que el mariachi se disfruta con la trompeta. Y en el Museo del Tequila y el Mariachi se llevó un homenaje maravilloso donde asistieron mariachis de toda la región, de Tecate, de Ensenada, de Chulavista, de Los Ángeles, donde niños fueron a tocarle todo. Bueno, un homenaje precioso, donde lo recibieron en la ciudad del aeropuerto con mariachi, un día antes de su homenaje, que están viendo cómo lo reciben, ¿verdad?, algo verdaderamente precioso. Y, pues, un día antes, él traía un libro en mano que se llama Mi Vida, mis sueños y mis, bueno, vivencias. Y en este libro, él narra su historia porque él ha, pues, ha estado en uno de los momentos más hermosos de la vida del cine de México, que es la época del cine de oro, donde él tuvo la oportunidad de tocar con grandes intérpretes, como lo es y lo será por siempre, porque aún son inmortales, como Pedro Infante, Jorge Nogrete, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía, bueno, y, pues, todos fascinados fueron a rendirle este homenaje y me gustaría que escuchen un poco, ¿verdad?, de lo bonito que se sintió al recibirlo así, aquí en la ciudad de Tijuana. Fíjate, ahorita no, yo no sé. Entonces, esta historia no me imaginaba que se hubiera luchado tanto porque se incorporaba la trompeta al mariachi, porque simplemente yo no me imagino el mariachi sin la trompeta. Así es. Es lo que le da fuerza, ¿no?, le da ese toque magistral. Y llegó acompañado, fíjate, de su esposa y de un investigador, que es Jonathan Clare, que está dedicado a estudiar su vida y a viajar por el mundo. Y él, pues, obviamente dice, pues, en mi libro no aparecerá este momento, pero este momento me lo llevo en el corazón. Y muy emotivo estuvo este homenaje a este gran señor, Miguel Martínez, que compartió sus vivencias, cómo conoció a Pedro Infante, cómo tocó y se fue de gira con Jorge Negrete. Y, bueno, y que, pues, él nunca cambió de mariachi, él siempre tocó con el mariachi Vargas. Así que imagínate, y aparte tenemos ahí una entrevista para que vean de viva voz de lo que él disfrutó y sintió y sigue sintiendo en haber logrado, pues, es algo maravilloso, ¿no? Como dices tú, es el alma del mariachi y la trompeta. Y ahora sí que se puede decir de los pocos eventos que han resaltado este Museo del Tequila, que está muy abandonado, que se ha movido con muchas tibiezas, con muchas informabilidades, como que quieren, no quieren, se van y no se van, que le ha faltado decisión ahí, le ha faltado mando, que ha quedado mal hasta con nosotros por esas indecisiones. Entonces, ojalá que a raíz de este evento se pongan las pilas y ahora sí que demuestren que vienen a poner un buen museo del tequila en la ciudad y que no quede en puro discurso. Vamos a ir a una pausa y después vamos a tener la entrevista con don... Don Miguel Martínez, el padre de la trompeta. Don Miguel Martínez, el padre de la trompeta. Don Miguel Martínez, el padre de la trompeta. Don Miguel Martínez, el padre de la trompeta, tienes una entrevista con él. Sí, fíjense que qué lindo, estaba viendo él el museo cuando en eso pues llegué a saludarlo y me tomé la molestia de entrevistarlo y pues se soltó hablando, ¿no? Y la verdad que es un gran personaje. ¿Qué edad tiene él? 94 años. Se ve muy joven, como de 70. No, y tiene una memoria impresionante y come de todo. No, 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 a mí me sorprendió la verdad. Y qué bueno que está muy sano. Lo que sí es que ya no toca la trompeta, ¿verdad? Ya no tiene tanto aire como antes, pero pues él lo acepta y lo reconoce que es por la edad. Pero de ahí en fuera se sintió muy contento y así como lo recibieron con mariachi, también lo despidieron con mariachi en el aeropuerto. Y pues él se sintió obviamente pues ajazajado aquí por Tijuana, ¿no? Y pues me gustaría que pasara la entrevista para que sepan quién es y qué es lo que él disfrutó y de lo que va a compartir ahorita acerca de su vida. ¿Está lista la entrevista? Tíquenos sobre esa historia maravillosa. El maestro Barres todo el tiempo dijo que él no iba a meter la trompeta.